Yo estaba revisando, parece que se me salió de los bolsillos Pues mire, 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 toma, mala mía ¿Qué más gente? Aquí estoy con mi amigo Adolfo Él es un youtuber dominicano muy recomendado para que vayan a ver sus videos Él siempre está haciendo bromas y como pranks para la calle Entonces pues vamos a aprovechar y vamos a hacer un video donde vemos la reacción de la gente Cuando un gringo, pues muy poco honrado, llega a tener la oportunidad de llevarse una billetera No sé, la verdad se me explota la cabeza pensando en la reacción de la gente No sé si me van a pues como que arrestar o como que no decir nada porque van a sentir muy apenados Entonces pues vamos a ver cómo la gente reacciona, cómo crees que la gente va a reaccionar Yo creo que la gente aquí es muy, muy humilde, honesta Yo creo que ellos de una vez van a decir, hey, si te caí en la cartera y a ti te van a entrar a trompar Muy bien, entonces Te van a meter la mano Disfruten de mi cara cuando esté intacta porque ahorita me van a pegar unos puñetes Se va con un rojito ahí ¿Cómo? No Sí ¿Cómo? ¿Cuál? La que tienes en el bolsillo Sácatelo bolsillo ¿De qué estás hablando? Sácatelo bolsillo, mi billetera, yo la tenía ahora mismo, ellos te vieron que tú la cogiste No, no Porque la billetera cayó mis pies y tú la cogiste Sácatelo bolsillo ¿Tú me entiendes? Bueno, mala mía, mala mía, pero mala mía Pero tú vienes aquí a robar, tú eres de otro país No, 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 soy colombiano Gracias No, tranquila, estamos grabando un video No, tranquila, estamos grabando un video No, de qué hablas? no 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 estamos grabando tranquilos tranquilos no todo bien bueno ahí me matan todo es por dios no entonces ahora miren a la cámara muchísimas gracias un experimento social muy buena reacción hicieron bien o sea de una vez que se te fueron a buscar a ti exacto antes de que me hablaron a mí exacto cuando era el revés te dejaban y y me dicen a mí que te buscara a ti pero ahora no le fueron pasando a mí a mí se me cayó la billetera bueno tú sacas la billetera tú tienes mi billetera ellas te vieron tengo la mía sácala de ahí no yo estaba revisando parece que se me salió de los bolsillos bueno gente me hizo muy feliz ver como la gente colombiana se cuida entre sí era hermosa o sea algunas veces yo estaba seguro que me iban a pegar pero al final no pasó nada todo con el fin de traerles buen contenido entonces si les ha gustado este vídeo les invito a que se suscriban a mi canal activen la campana y pues nada nos vemos para la próxima